Bienvenidos a American Farming y hoy amigos les traigo una nueva información acerca de este nuevo juego de simulación basado en la agricultura y la ganadería desarrollado por la compañía de Squad Bull y hoy amigos les voy a dar a conocer los puntos importantes de cómo va a ser las mecánicas de este grandioso juego de simulación así que amigos si son nuevos en el canal no olviden de suscribirse y activar la campanita, sin más nada que decir vamos a empezar Bueno amigos como todos ustedes sabrán los desarrolladores nos dieron a conocer un pequeño comunicado en el cual nos dicen de cómo va a ser el juego ahí se las muestro para todos ustedes en el cual dice así American Farming, trailer de juego de agricultura americana, del corazón del medio oeste viene American Farming para iOS y Android ofreciendo 5 granjas diferentes, más de 30 campos, granjas de vacas y terneros, feed loot, bolígrafos de parto y graneros de cerdo más de 25 modelos de tractores diferentes y 30 remolques y implementos diferentes la fecha de lanzamiento será tarde del 2022 American Farming estará disponible para la demostración en el Farm Progress Show en Boom, Lowa 30 de Agosto, el 1 de Septiembre del 2022 desarrollado por la compañía de Squad Bull y este fue el comunicado que nos dieron a conocer los desarrolladores acerca de este nuevo juego de simulación que es el American Farming y como todos ustedes sabrán en este juego tendremos más de 25 modelos diferentes de tractores que van a ser implementados que la verdad amigos es algo muy increíble por parte de los desarrolladores y también vamos a tener más de 30 modelos de remolques que la verdad es algo muy increíble amigos vamos a tener una gran variedad de remolques como por ejemplo esta camioneta que va transportando este pequeño remolque amigos ustedes pueden apreciarlo ahí que la verdad se logra apreciar pues bastante bien ese pequeño remolque y también podemos apreciar este otro pequeño remolque que va transportado por esta camioneta amigos que al parecer es una Ford y ahí tenemos ese pequeño remolque amigos de dos tanques pequeños que la verdad también vamos a tener unas muy buenas opciones vamos a tener este tipo de remolques para nuestros tractores para poder transportar nuestras cosechas amigos que la verdad se logra apreciar pues bastante bien y lo más interesante y es que también vamos a tener camiones dentro de este juego como por ejemplo la Kangor K100 que es un modelo amigos que no se logra apreciar en otros juegos de simulación y es muy bueno por parte de los desarrolladores que estén implementando este grandioso Kangor K100 que la verdad se logra apreciar pues bastante bien amigos y esperemos que más adelante también estén implementando algunos que otras marcas como la Kangor W900, la Kangor T800 y entre otros camiones más y también vamos a tener una opción en el cual nosotros vamos a poder seleccionar un personaje dentro de este juego el cual nos va a representar a nosotros y bueno amigos tenemos dos opciones en el cual podemos seleccionar el género como de hombre o mujer que podemos personalizarlo con algunos accesorios como pantalones, ropas, gafas, zapatos y entre otras cosas más como ustedes ya lo pueden apreciar en el video de fondo que la verdad amigos esta es una opción bastante bien tener nuestro propio personaje dentro del juego que eso lo hace diferente a otros juegos de simulación de farming y por si eso fuera poco amigos también vamos a tener la opción de poder hacer animaciones como algunos bailes como ustedes ya lo pueden apreciar en este video de fondo es algo gracioso pero está muy bien amigos tener esa opción de poder nosotros realizar algunas animaciones dentro de este juego con nuestro personaje y la verdad amigos este juego se viene con todo para los dispositivos móviles Android y iOS y ahora ustedes se preguntarán para cuando es la fecha de lanzamiento o cuando va a estar siendo lanzado este juego para todos nosotros en el cual amigos los desarrolladores fueron bastante claros el cual nos dice esto que la fecha de lanzamiento será tarde del 2022 y que significa tarde del 2022 amigos les quiero decir de que este juego estaría siendo lanzado a fines de este año del 2022 el cual pues sería el mes de noviembre o el mes de diciembre así que este juego probablemente se venga para este fin de año así que amigos esta fue la información de hoy y espero les haya gustado si es así no olviden de suscribirse y activar la campanita y bueno amigos yo me despido por aquí cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video chau 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 ch